¿Hay algo mejor en esta vida, cuando eres adolescente, que juntarte con tus amigos adolescentes a ver pelis de miedo adolescente? Ya te respondo yo, no Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal Y bienvenidos a un vídeo que me lleváis pidiendo un montón de semanas desde que hice el vídeo de mi infancia terrorífica Con las pelis de miedo de los 80, si eran casi todas de los 80 Que me aterraron en mi infancia Desde entonces dije en aquel vídeo, os pregunté si queríais que hiciera el de terror adolescente Pelis de terror de los 90 Es que estoy, estoy muy emocionada con este vídeo, estoy muy emocionada con este tema Porque es que mejor década, mejores películas Técnicamente hablando no, pero Si eres adolescente y no has visto estas películas, estás fallándole a la vida De la primera que tengo que hablar no podría ser de otra Mira que me estaba planteando dejarla mejor para el final Pero he dicho, tengo que hablar de esta la primera Porque marcó el resto de la década Lo digo yo, lo dice Dios O sea, no que yo sea Dios, sino que lo dice todo el mundo Quiero decir En mi primer año de instituto Llegó a mi casa una cinta VHS Un casete De la película Scream Yo aquella película, al igual que en mi infancia había hecho con la película de Poltergeist Que me la veía varias veces todas las tardes Con la película de Scream Estaba jodidamente obsesionada Me sabía, no los diálogos de toda la película Pero la primera escena, la de Drew Barrymore Casey Me sabía toda la escena, todos los diálogos Obviamente va a haber spoilers en el vídeo No hace falta que lo diga Spoiler ahí, a leer ¿De qué trata Scream? Scream es del año 96 Yo la vi aquí en el año 97 Trata de un pueblo en el que empieza a haber asesinatos de entre los adolescentes En este pueblo Bueno, la protagonista es Sidney Prescott Sidney era mi diosa Mi diosa Solo os voy a decir He buscado esta foto y no la he encontrado Pero la voy a seguir buscando A ver dónde doy con ella Porque os la tengo que enseñar Vamos a ver Yo era una persona especial Yo estaba con un poco Ay, de la cabeza Y Sidney era como mi diosa Era literalmente a mis 14 años Sidney Prescott era mi diosa Independientemente de su drama familiar Y del drama que ella estaba a punto de vivir Pero Sidney era esa chica Común y corriente Con un pedazo de casoplón Que ríete tú de los anuncios de Ferrero Rosé Y me empecé a vestir como ella Literalmente O sea, en la secuencia Cuando la atacan a ella en su casa por primera vez La primera vez que la atacan en toda la película Ella lleva un jersey recto largo Oversized Gris finito Yo me hice con una sudadera del mismo corte Pero era como forrillo polar Del mismo color Ella lleva los vaqueros Como se llevaban los 90 Que hoy día los llamarían mom jeans En plan un poquito Pues sin ir ajustados Yo también los llevaba Y me compré Las adidas de Sidney Prescott O sea, ese era mi jodido uniforme Y yo me lo ponía Y me sentía Súper average Y súper básica de la vida Que yo lo que quería era ser normal Yo en la vida solo quería ser normal Bueno, y tener la mansión de Sidney Pero era ser normal Es que Sidney era Dios Era Dios esa chica Bueno, la madre de Sidney Un año previo al comienzo de la película Ha sido asesinada Cuando se cumple el primer aniversario De la muerte de la madre de Sidney Matan, que es la escena con la que abre la película Esa secuencia es Épica Drew Barrymore En los 90 Drew Barrymore La película de E.T. Nos daba igual Era Drew Barrymore En Scream ¿Vale? Por cierto Un dato de la peli de Scream La grabaron Se llamó en todo momento Scary Movie Ironías de la vida Luego salió Scary Movie Pero hay una frase Al final de la peli Que dice uno de ellos En versión original Que dice No grites Don Scream Y le cambiaron a Scream Pero en todo momento Fue Scary Movie Gracioso Bueno Pues empieza la peli Y está Drew Barrymore Casey En su casa En su pedazo de mansión O sea Esta gente ¿En qué casa vive? En fin Ella tan tranquila Haciendo sus palomitas En su sartén Que viene todo montado Y era en plan ¿Y por qué tengo? Yo hago las palomitas En una sucia bolsa de cartón En el microondas Si es que soy tercermundista Comparada con esta gente Es que de verdad Goyo Jiménez Si sigues haciendo monólogos de americanos Te insto muy encarecidamente A que vuelvas a hacerlos Sobre las películas de los 90 Por favor Está Casey En su casa Tan tranquilamente Cuando suena el teléfono Y va ella a coger ese teléfono Ese majacote de teléfono Diga Hola ¿Quién es? Si tú me dices tu nombre Ya te lo digo el mío No creo Ay de verdad De aquella secuencia Me acuerdo mogollón del Ajá Contesteo Drew Barrymore Como a 7 preguntas Ajá Bueno momentazo Empieza la película Matan al novio de Drew Barrymore Le destripan allí delante Y esa escena Del final de todo Los padres Llegan a la casa Y ella Arrastrándose por el porchi Oye Que por cierto En esa secuencia Siempre me acuerdo De que la piel De Drew Barrymore Que estaba mojada O estaba sudando O se la mojaron Parece porcelana Tío Estaba tan blanquita Parece porcelana Ella Ella porcelanosa Bueno Y la escena Al final De esa secuencia Cuando está colgada Del árbol Que era un damiero Muñeco Yo me acuerdo De haber pausado el vídeo En ese momento Porque yo la quería ver a ella Que luego Años después Me he enterado De que era un muñeco Yo pensé que era la actriz Que la habían colocado allí Y resulta que por la censura Por eso meten ese zoom Tan rápido Hasta el cadáver De Casey Bueno Ya empieza La historia Resulta Lo voy a resumir así Muy rápido La mejor amiga de Sydney Tatum Rose McOwen Hola Que eran Los looks Además los looks Que llevaban Ay Porque tú ahora pones Una serie de adolescentes 90-210 River Bueno Riverdale No tanto Pero van todos vestidos En plan de Somos de la Jet Set O sea Que puto adolescente Va así al instituto No Íbamos con los vaqueros Con las zapatillas Y con la sudadera De él tirado por casa No íbamos vestidos Así Ni nos maquillábamos Ni llevábamos Un bolso De Louis Vuitton Al instituto Íbamos con nuestra mochila De Reebok De toda la vida Y con la Converse O con la Nike De Forecam No íbamos así Y entonces te sentías Representada A lo lejos Era Vale Eres tan normalita Como yo Pero eres mucho más guay Quiero ser tan guay Bueno pues entonces Montar una fiesta Esas casas Ay de verdad Sidney tiene un novio El novio de Sidney Sabes que eres mayor Cuando los malotes De las películas Que veías de adolescente Son los padres De los malotes actuales El actor que hacía De novio de Sidney Hoy día hace De el padre De Jackhead En Riverdale Es F.P. Jones O sea Tiene un hijo adolescente El que en mi adolescencia Era el malote Soy mayor Lo tengo asumido Bueno Este actor Era el novio de Sidney Que todavía no habían Mantenido relaciones Porque estaba Sidney Ahí como compungida Ella con el tema Ella no quería dar ahí La virgi Tan gratuitamente Y era lo típico De él entraba por la ventana Vengo de ver El exorcista Tal Hay un montón De chascarrillos ahí Porque Wes Craven Se había quedado Él como En los años 80 Porque Scream Revivió el género Sláser De sangre Y matar adolescentes A diestro y siniestro Por doquier A todas partes Y Scream Le ayudó a él A revivir su carrera Y a revivir este género Que dio paso A las que voy a mencionar luego Bueno Pues total Que dicen Mira que nos están matando Nos ponemos el mundo Por montera Nos liamos una manta a la cabeza Y vamos a hacer una cacho de fiesta Que se va a cagar la perra Es que esa es la actitud Esa es la actitud A mí en mi instituto Están matando a alguien Y yo a las 8 de la tarde Estoy en casa encerrada Cal y canto Con un cuchillo Atrincherada en casa Esta gente que hace Vivimos en casa De 400 metros cuadrados Que no hay casas Otros vecinos En kilómetros a la redonda Y no tenemos una triste reja En las ventanas O sea Es que me hace mucha gracia Una escena del principio De lo de Drew Barrymore ¿Vale? Porque Es que esa frase es épica Cuando le dice Estoy al teléfono Y le dice Bueno y dime Cómo te llamas Y para qué quieres saber mi nombre Y le dice Porque quiero saber A quién estoy mirando En ese momento Te hace el culo Y se te cierra Coge ella Seguridad ante todo Una pedazo de Un ventanal de cristal Enorme Que vive en un pedazo De chalet Bueno eso no es un chalet Eso es El escorial Es que es gigante ¿Vale? Tiene un ventanal de cristal Enorme Y coge y hacen un pestillito Así hace Click Y yo en mi casa Diciendo Claro que sí Claro ¿Quién va a entrar? Ya está la casa blindada Ese pestillo En nuclear Eso no la atraviesa nadie De verdad O sea Que no tendrás O sea Toda la vez Que no sabéis Lo que es una reja Que yo no he visto Un sitio Bueno hasta que me fui a Inglaterra Un bajo Que no tenga una reja Una reja Eso es seguridad Un pestillo así En una puerta de cristal ¿Tú te crees que si alguien Te quiere matar No te va a tirar algo Al cristal? Jamia Uy has echado el pestillo Casey Yo que venía a matarte Cachis en la mar Me voy No Bueno pues montan una fiesta En la casa En la pedazo de casa De Tatum Que esta casa He visto justo la semana pasada Un vídeo en Youtube Resulta que hacen tours De Scream Sigue prácticamente igual Es la película De O sea la película La escena final La secuencia final De la película Que es la casa de Tatum Ahí es donde hacen la party Y ahí es donde termina Toda la historia Pues en esa casa Siguen haciendo tours Y el otro día vi Un vídeo de un youtuber Que iba a hacer el tour Lo que daría yo Por ir a su casa Os lo digo tan en serio Bueno Y llega aquí Se montan la fiesta Se van todos A ver una película De terror Fiestas con cervezas En la casa de una Que se queda sola Esta gente no tiene padres Donde se meten los padres Da igual Y esa escena De Tatum Intentando salir Por la puertecica Del perro del garaje Y que la hace Y le parte Ay Bueno en esta fiesta Sidney por fin decide Acostarse con su novio O sea No lo hemos hecho Cuando estábamos solos En la intimidad de mi casa Pero nos vamos a ir A la casa de mi mejor amiga Que hay 50 personas En una fiesta Y aquí nos vamos a acostar Poder de toma de decisiones Bravo Bueno pues total Que ahí se acuestan Y ella se está vistiendo Porque todo esto De por medio Al novio de ella Le habían arrestado Como sospechoso Quédate con ese detalle Bueno pues se terminan De acostar Aparece el asesino Se ha ido todo el mundo Porque en este momento Mientras está la fiesta En el instituto Han matado al director Del instituto Necesario No Pero como cortina de humo Entonces se van todos Ja 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 Además la frase era Han colgado al director No sé qué Del palo del campo de fútbol Vamos a verlo Y se van todos corriendo En fin Bueno aquí aparece Mónica Geller De French Ja 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 Como periodista Intrépida ella Allí grabando Todo lo que está pasando Ay el desfase de la Que es que hay tantas cosas No sé Es que esta película Tendrá que hacer un vídeo Solo de esta película Plantéatelo chica Resumiendo Han matado al director En el instituto Casi todos los de la fiesta Se van a verle El amigo friki De las películas Que trabajaba en un videoclub Que yo sé que La nueva generación No saben lo que era un videoclub Pero era una cosa Que era muy popular La palabra blockbuster ¿Os suena? Pues eso Total El amigo friki Que trabaja en un videoclub Está allí Viendo la película de terror Que está viendo Halloween Irónicamente Que era de Westclav Si no me Era de Westclav No de Carpenter Creo que era Westclav Bueno está viendo La película Y al mismo tiempo La periodista Está en la furgoneta Porque les ha puesto Una cámara oculta En la casa Viendo lo que están haciendo Gritándole Cuidado que tienes A asesino detrás Y el chico en la casa Gritándole A Jamie Lee Curtis En Halloween Cuidado que tienes A asesino detrás En fin Tienes muchos chascarrillos De estos que están muy bien Total Que Sidney se queda sola En la casa Con el novio Con Espy Jones Se lo zumba Ella al momento Perfecto Y cuando se lo termina de zumbar Aparece el asesino Mata al novio Y entonces ella empieza A huir por la casa Esa casa Que parece un hotel Que tiene 100.000 escaleras 100.000 puertas Habitaciones Con dos puertas Que tienen doble Doble entrada y salida El ático Bueno en fin La caída esa del ático Por la ventana Cae en el barco Ya se ha pegado La hostia de su vida O sea en serio No se como nos ha matado Se ha tirado un segundo Y ve a su amiga Colgando de la puerta Del garaje Ay De verdad Y al final Algo que trajo Scream Que fue muy novedoso Esto lo digo en serio Era que no era un solo asesino Eran dos Era el novio de Sydney Y el mejor amigo ¿Por qué eran asesinos? Porque habían Ellos habían matado A la madre de Sydney También ¿Por qué estaban haciendo Todo esto? Porque la madre de Sydney Era amante Del Suegro de Sydney Para que nos entendamos O sea El novio de Sydney Había matado a la madre de Sydney Porque su madre Era la amante De su padre Esto se ha convertido En Falcon 3 En un momento Luego Esto ya no merece la pena contarlo Hicieron Scream 2 3 y 4 Error Quedémonos con Scream 1 Yo tenía la máscara La perdí Yéndome volviendo Yéndome volviendo De Inglaterra La perdí en alguna De las mudanzas Y tenía un dolor Interno En mi ser Muy grande Porque adoraba Aquella máscara Brillaba en la oscuridad Era lo más Pero Scream 1 Scream 1 Marcó mi adolescencia Pero ya os digo O sea Me vestía como Sydney Me la veía siempre Y me jodía mucho Porque no tenía ninguna amiga Como me pasó con otras pelis Que estuviera tan viciada La película como yo Mis amigas la vieron Y fue como Está bien Y yo Sacrilegio La segunda película De terror adolescente Que me marcó Mi adolescencia Fue The Faculty Esta película No fue tan popular Como Scream Ninguna Bueno si Algunas fueron Scream Es que es Scream Es que es otra liga Entiéndome Pero The Faculty Estaba muy bien Yo no tenía intención De ir a verla Porque por la sinopsis Que había leído Y lo que me habían contado Había un rollo alienígena De por medio Y tal Y dije No, no la voy a ver No me interesa Hasta que me dijeron Cari Escúchame una cosa Que sale un protagonista Que te va a gustar Voy al cine Y conozco Aparece en mi vida Josh Hartnett Que no se parece mucho Pero me recordaba Drashic De los rompecorazones Y fue como Me robó el corazón Me robó el corazón ¿De qué trata? De Faculti Instituto La película Está protagonizada Por Elie Yawood Que es el protagonista Que es Le hacen bully Es como el tori del instituto Con el que todos se meten Y tal Bueno De repente llega un día Por arte de Birli Birloke Unos alienígenas Que viven del agua Que son como unas masas Unas cosas masquerosas Que viven en el agua Y se meten en los profesores ¡Uh! El profesor era el T-1000 El malo de Terminator 2 Que era plan De mira Es que aunque fueras bueno Te vería con cara de malo De verdad Porque Estás en casilla O eres el malo de Terminator Y lo serás Hasta el día que te mueras Bueno Y Salma Hayek Que era la enfermera del instituto Me encanta Josh Hartnett Iba muy a su rollo Lo que me gustaba de esta película Era que había papeles ya más indie O sea No papeles indie Sino personajes más outcast En plan Somos más marginadillos Estaba Elie Yawood Que era el Con el que se metía todo el mundo Estaba Ay Clea Duval Me encanta esa actriz Que era ella Darks Era así como Góticas Ella muy Darks Josh Hartnett Que era el cabello del instituto Que vendía Algún tipo de droga Que fabricaba él en casa Y vendía la droga En el plastiquito En el capuchón De los bolis Big O sea Me encanta La de veces Hay una escena Lo cuento Bueno Resulta Que los alienígenas Han llegado Porque la chica nueva del instituto Delilah Bonísima a ella Pero está contaminada Es la que está Como el bicho madre Y es la que está contaminando A todo el mundo Porque se quiere hacer Con los humanos Y se le meten por el oídico Así Y le comen el cerebro Y entonces son como criaturas Que dan mucho asco Bueno Pues están en casa de Josh Hartnett Y como por error Descubren que la droga Que él está produciendo En su laboratorio De casa Esto es un poco Breaking Bad De repente Los mata Porque ellos viven del agua Y la droga esta es diurética Les deshidrata Pues los mata Y entonces dicen ellos Muy bien pensado Están allí El grupo que se ha unido Porque ya esto ha explotado Y está todo el mundo contagiado Están allí el grupo Dicen vamos a hacer la prueba Nos vamos Es que me encanta O sea para resolver el problema Nos vamos a poner De perico hasta el culo O sea Eso es resolver el problema No sé si resolveremos el problema Pero nos vamos a pillar El pedo de nuestra vida Con dos cojones Bueno Cogen un bolivit cada uno Y dicen Nos lo vamos a esnifar Muy sano Muy correcto todo Y el que no se muera O sea O si se muere alguno Que estaba contaminado Total Que se meten todos allí El bolivit Se esnifan todos Se pillan el colocón Y ninguno Se muere ¿Qué pasa? En ese grupo Estaba Dila Que recordemos Que en la mala Está infectada Pero hace un truco Tiene el bolivit Y entonces Al momento de esnifar Quita el dedillo Tengo un boli por aquí Bueno Tengo un labial Me vale Va a esnifar Y tiene La parte de abajo Está abierta Y lo tiene sujeto Con el dedo Y al momento de esnifar Quita el dedo Y cae la droga Que esto te lo explican luego Claro Tú en el momento Te crees que ha esnifado Todo el mundo Y no ha esnifado Y fue como Y esa Esa coña En clase en el instituto De a lo mejor Estar una amiga Sentada en un lado Y estar las dos Con el boli Y que plane La hicimos Así de veces Y al final Bueno pues al final Obviamente Si salvan al mundo El yabud Con las Las típicas Gradas De instituto De Estados Unidos Que son Retractiles Que se Que se Plastan contra la pared Pues ahí es para churra El bicho Que es rollo colmena Y tiene que matar A la reina De los monstruos Es que es muy rara Es que a mi realmente No me gustan las películas Bichos O sea Le dije Así todo esto No me llaman Pero cuando vi a Josh Hartnett En el cartel En el cartel Dije Tengo que ir Total Y da la vuelta La película Y termina Matar a los bichos A el yabud Se dejan de Que se amaba Que si me parece Se dejan de meter Con él Y se lía Con de la Y la que al final Como matan el bicho Y ya se queda Chica normal Se lía con de la Y es como el popular Del instituto Y está muy guay Y en esa película Conocía a Josh Hartnett Y fue como Fue un giro Porque Scream salió En el 96 Pero yo la vi en el 97 Y The Faculty Me parece que la vi en el 98 De por medio Habían hecho De la que voy a hablar ahora Que sé lo que hiciste Es el último verano Y parecía que ellas Iban a encaminar A así Ay adolescentes Que se matan entre ellos Que pensábamos hoy Bla 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 Pero esta Le daba un giro A la historia Y no era exactamente Esa misma trama Así que The Faculty Estuvo muy bien también Josh Hartnett Se convirtió En un icono Sexual De los 90 Y tenías esos roles También de personajes Que no eran los típicos Los guays del instituto Estaba con el que se metían Estaba la que iba Un poco así A su rollo Estaba el camello Papel Imprescindible En todo instituto La siguiente Por lo tanto De la que tengo que hablar Es la que acabo de mencionar Sé la que hicisteis El último verano Esta salió Después de Scream Ya os digo Que Scream Revivió el género Es la ser adolescente Y entonces salió Sé lo que hicisteis El último verano Con Jennifer Love Hewitt Bajo y caza vampiros Que estaba en pleno auge Y actores irrelevantes De los cuales no me acuerdo Sé que salía Freddie King Jr Que se casó con Con Buffy Siren casados de hecho Y estaba muy bien ¿De qué trata esta peli? Grupete adolescente De pueblo De los Estados Unidos Profundos O sea profundos Buffy es la reina de belleza La otra Es la amiga Y tienen como su cliché Son ellos ahí De su grupete Resulta Les empiezan A seguir A perseguir Capitán Pescanova O sea Lo que no puede Con esta película Yo creo que no me tome De esta película En serio Porque no me puedes poner A Capitán Pescanova A perseguir gente No puedes Porque yo voy por la calle Y me doy la vuelta Y me está siguiendo un tío Con un chubasquero amarillo Y un arpón Y digo ¿Dónde te has dejado Los palitos de merluza? Campeón Tira pa' tu casa Anda Vete a la barca En fin En Scream Cuando van a por Sidney Van a matarla Entro a tu casa Primero te llamo Te hago salir de casa Me meto en el armario Y cuando tú entras Yo te intento matar Que sí Que me regodeo un poco Con el cuchillo Y al final es capaz Pero voy a matarte Que mierda Que semejante Y tremendo mojón Es que entro un asesino A tu casa Para cortarte el pelo A ver Que yo entiendo Que el personaje de Buffy Ella que era reina De belleza del pueblo Pues digo que era Estados Unidos profundo Ella que era reina De la belleza Su pelo era como su No me toques el pelo Y entonces tú de verdad Te arriesgas a que te pillen En el armario de un adolescente Que eso ya es Allanamiento de morada Y te escondes Toda la santa noche En el armario Para cortarle el pelo Tengo la oportunidad De matarte Pero no te voy a matar Te voy a cortar las puntas Te voy a hacer Un trasquilón en el pelo ¡Uy! ¡Uy! Que malo eres Capitán Pescanova En lo que se resume Al final Sé lo que hicisteis El último verano Es que ellos Pues el verano previo Chicos ya te lo dice El título de la película Era que habían atropellado A alguien Le dieron por muerto Y se deshicieron Del cuerpiño Y al final No sé si era El propio asesino El que ellos Era la persona Que ellos creían Que habían matado O algo del asesino Es que a mí Esta película Que Jennifer Love Hewitt Ella Que luego Iba a ver fantasmas En su pueblo Abre el maletero Si había un cadáver dentro Y efectivamente Porque claro Se los va cargando ahí Los va eliminando Y A ser lo que hicisteis El último verano También le siguieron Unas cuantas secuelas Que Que no merecen nada la pena Porque Es que lo estropean Es que lo estropean Hasta de Scream Si O sea Yo entiendo que ellos Luego quieren sacar dinero Y quieren arañar El público que han conseguido Y aprovechar Que están en la cresta De la ola Para hacer más dinero Te lo cargas Te lo cargas Otra muy buena Y que no consiguió La fama Que consiguieron Por ejemplo Scream O sea Lo que hicisteis El último verano Fue Leyenda Urbana A mí me dijeron Mis amigas del instituto Que vamos a ir A ver una peli nueva Que ha salido Leyenda Urbana Claro Pues ya os he dicho Que Scream Abrió la veda Y vinieron todas detrás Y digo yo Bueno esta de que va Bueno pues son leyendas urbanas Y van matando a gente Leyendas urbanas De Estados Unidos Que de aquí Que adolescente con 16 años Tiene coche El único que está cometiendo Un delito Conducir siendo menor Sabes Nadie Son cosas que no son Relatable No me puedo identificar Pero bueno Y me dijeron Bueno vamos a ver esta peli Digo va La miraré Y vino una amiga Y me dijo Sabes quien sale Quien es el protagonista Y yo ¿Quién? Jordan Catalano Si habéis visto mi peli No sé si hable de ella En la de los 90 Con el primer seriéfilo Me parece Jordan Catalano Es como decir Es Dios O sea Es equivalente Jared Leto Y fue como Allá que voy Leyenda urbana Esto no se desarrolla En un instituto Se desarrolla En un campus universitario Con lo cual es menos Relatable Aún porque yo tenía 15 o 16 años Bueno Empieza con una chica Saliendo de una gasolinera Leyenda urbana Número uno Con la que yo no podía Empatizar Por lo visto Que esto a día de hoy Me sigo acordando Como poltergeist Con lo de las tormentas Y contar lo segundo Pues lo mismo Hay una leyenda urbana En Estados Unidos Que es cuando te viene Un coche conduciendo de frente Si te da una ráfaga De las luces largas Que son las que te ciegan Es para provocar Que tengas un accidente Había otra leyenda Que era cuando te subes En el coche No comproba Los asientos de atrás Que esto ahora También lo pienso yo Y os lo explico Si no miras Los asientos de atrás Cuando vas conduciendo Resulta que hay alguien Sale y te decapita Con un hacha Que esto pasa en la película Le pasa a una de ellas Yo Que coches tiene esta gente O cuanto mide esta gente Porque cuando yo me voy a subir Al Huffin Cuando yo abro mi puerta Yo estoy viendo El asiento de atrás Que es que es que Que se suben En coches que miden 3 metros O es que ellos miden 79 centímetros De verdad que no lo entiendo En que coche Tú abres la puerta Delantera Y no estás viendo La puerta de atrás Te lo paso O sea Te doy como un comodito Te lo cedo Si tienen los cristales De atrás tintados Que dicen Bueno a lo mejor me lo veo Pero Es que no los tienen tintados Es que yo Cuando hago el coche Y se enciende la luz De dentro Que lo hace el solo El Huffin Enciende la luz Ya estoy viendo El asiento de atrás Es que si yo estoy A dos metros del coche Y veo a alguien De asiento de atrás Que coches tenéis Que Y luego Claro Dices a la película A lo mejor Conducen un Bigfoot De estos Un pick up Que no ves El asiento Pues es que te lo concedo En ese caso Y en el caso De que tenga Las ventanillas de atrás Tintadas Oscuras Pero es que no es el caso Es que la chica Se sube a un coche Con los cristales transparentes Que hasta en el plano De la cámara Estoy viendo el asiento De atrás De donde sale ese hombre Ese hombre No estaba Cuando te has subido Al coche No Al final Después de unas cuantas Leyendas urbanas más Está La del hombre del hacha La de las ráfagas Hostia Hay un asesinato Muy bueno Una pareja Un chico y una chica Van al bosque Del grupo de los protagonistas El asesino Tiene una pelea Con el chico El chico sale perdiendo Y el asesino Le cuelga de un árbol No le ahorca Pero si le cuelga Del árbol Con una cuerda Y del otro extremo De la cuerda Lo ata Al parachoques Al paragolpes trasero Del coche de la chica Que pasa O sea Árbol Chico colgado Con una cuerda Sujetándole Al Al maletero del coche Si la chica La marcha atrás Porque ella no No está viendo Lo que está pasando Está huyendo En plan de Si ella la marcha atrás El chico Bajaría el chico Que pasa La chica Era No sé si No, no era Natalia Bueno Natalia La chica Se sube al coche Ve que viene el asesino Sale corriendo Y entonces Ahoga al novio Esa está muy bien Esa estaba muy bien pensada Me acuerdo que la vi Y dije Correcto ¿Quién resulta ser la mala? La del pelo rizado La del pelo rizado Que te veíamos venir Te veíamos venir Me dabas confianza Cero Desde el minuto uno Confianza cero Y al final Efectivamente Ella es la mala Y Jared Leto Jordan Catalano Que es como el periodista De la universidad Pues es el que va contando Hay todo Van a la biblioteca A ver que más leyendas urbanas Pueden salir Sin saber que una de las malas Es su amiga A una le intentan Hacer la leyenda urbana Esta sí que la he oído alguna vez De que te despiertas Con una cicatriz En un riñón Y es que te han quitado un riñón Así como el que te quita La cartera del bolsillo Cuando lo llevas abierto Lo mismo Pues esa también sale Hay varias leyendas urbanas Pero es que con esta película Me pasó eso Que como no son leyendas urbanas De aquí Pues no empaticé Ahora que me la gocé Viendo toda la película A Jordan Catalano Y la última De la que tengo que hablar Que desde luego Marcó la década de los 90 No es otra que El proyecto de la bruja De Blair Veamos A mí esta película En sí No me volvió loca No me gustó mucho Tampoco me marcó No tengo escenas Más que las típicas Grabadas ahí a fuego En la memoria Pero sí es cierto Que le dio un vuelco Y un giro Y aportó muchas cosas nuevas A este género Si esta película O la hubieran grabado hoy Os lo resumo en lo siguiente Sería un vídeo de Youtube Y se llamaría Me voy a bloguear al bosque Y pasa esto Tal cual Son un trío de amigos Me parece que es una chica Y dos chicos Que se van al bosque Y está grabado Como un plano subjetivo Y al mismo tiempo En primer plano Como si ellos Literalmente es que van blogueando O sea Son los pioneros del blogueo De ir por la calle Con la cámara Hola fulanito Pues tal cual Esa famosa escena Que luego la recrearon En el Carrie Movie La chica con la cámara aquí Cayéndole el moquillo En el cine En pantalla de cine Es como Miedo has dicho Porque siento asco Profundo ahora mismo O sea Tengo un moco gigante Cayéndome encima Innecesario O sea Esa película en 3D Tiene que ser Vomitiva Asquerosa Pues es que no me acuerdo Bien Ni de la sinopsis Pero me acuerdo Que hablamos De aquella película O sea Mis hermanos La fueron a ver Al cine Con los amigos Todo el mundo Hablando de la película Del proyecto De la bruja De Blair La cuestión Con la peli Una cosa de marketing Que la hicieron muy bien Era que todo el mundo Se creía que era una historia real Cuando la íbamos a ver Cuando nos hablaban De la película Nos decían que eran Los vídeos Que los 3 amigos Habían muerto de verdad Y se habían recuperado Esas cintas En plan Bosque de los suicidios En Japón Y se habían recuperado Esas cintas A posteriori Todos fuimos engañados Fuimos al cine Engañados Lo voy a decir otra vez Creyendo que era Una historia real Y que lo que estaba grabado No era una película Sino que había Claro que tú ahora lo piensas Y dices Claro yo soy la familia De la víctima Y voy a darme aprobado Para que grabe En los últimos momentos Que sale mi hija Mi hermana Mi sobrina Muriendo Con el moco colgandero Tiene todo el sentido del mundo Pero tú tienes 15 años Y te lo crees Oye Y fuimos a ver la película Y luego una vez ya en el cine Dijimos Hemos sido engañados Pero el proyecto De la bruja de Blair Abrió también a su vez Una rama Fue muy 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 Original en ese sentido No recordaba yo Ninguna película O no se había hecho En mi En mi vida En mi generación Una película De ese estilo Y fue darle un vuelco También a un aire nuevo A las películas de Scream Que ya te digo Que después de Scream Había otra también Ah no Pero esa es la de los 2000 La de Destino Final Con Dave Onsawa Pero esa de los 2000 No la voy a meter Es que tampoco me gustó Tanto además Pasamos Pero era un giro Y era una cosa diferente Y metía Ese aspecto documental Realista Como de Claro Así no lo creíamos Porque tú veías El anuncio en la tele O veías las fotos Claro Y todo así en primer plano Con la cámara Súper mal grabado Con el foco de la cámara Y tal Y decías Coño Que parece Si yo cojo una cámara Ahí me grabo Sale la misma mierda Mira que lo iba a decir Aquí estamos 20 años después Muy muchachas Y esas son las 5 películas De terror adolescente De los 90 Que marcaron Mi adolescencia Valga la redundancia Si las habíais visto Joder Scream es un clásico Scream la veas Cuando la veas Si la ves ahora A lo mejor dices A ver Yo entiendo a lo mejor Que para las generaciones Que son más jóvenes Ver ahora películas Donde no había internet O sea Ese momento de Scream De Sidney Llamando a la policía Por internet Esa pantalla De MS2 negra Con las letras verdes Call police 911 O sea Claro Pues eso lo vea Alguien que tenga ahora 14-15 años Y es como cuando mi madre Me quería poner películas De maricastaña Que dices Anda Por favor Voy a ver yo esta peli Pues no Hay que verla Estas películas Hay que verlas Quien sea de mi generación Contadme Cuál fuisteis A ver al cine Si las habéis visto todas Que cual os gustó más O si hay alguna De esa época De los 90 Que aunque no la haya mencionado Pues ya hablamos Si la he visto o no Lo comentamos todos En redes Todo Todo y todos En redes sociales Y en los comentarios Para la siguiente El siguiente vídeo De esta saga Me debato Entre dos Hacer O mis películas De adolescentes Favoritas Aunque vamos a ver Estas han sido De adolescentes Pero de género terror Independientemente Películas de adolescentes Favoritas O mis películas De terror De los 2000 Favoritas Que ya os avecino Que son casi todas japonesas Porque me hinché Al cine Películas de terror japonés Pero pues estoy pensando Esas dos O películas de adolescentes Las películas de adolescentes Que más me han gustado Temática adolescente O las de terror De los años 2000 Y así seguimos en la línea Así que Votad en comentarios Y en redes sociales Y por mi parte Eso es todo En el vídeo de hoy Se agradece mucho Un dedito para arriba Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito muy fuerte Agur Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!